El interés en el tema o en la región, o las dos cosas, tiene una larga historia. Yo estuve acá en la región, en Zalango, precisamente en el 83, en un proyecto sobre la pesca artesanal que se hizo de la unicel de Bon. Y ya pues, entonces, pasar un año por acá, entonces uno siempre se recuerda de los lindos días que se pasó acá. Y después me fui a trabajar en Perú, como arqueólogo ya, en Perú, en México, en Bolivia, por muchos, muchos años. Y cuando se dio el chance también con la doctora Fernando Gualde de montar un proyecto acá, entonces se pensó en qué se podía hacer. Entonces, como a mí me gustan temas que son un poquito dejados, dejados al lado de otras personas. Entonces dije, bueno, la cultura sobre la cual menos se sabe es la de Machalía. Entonces habría que hacer algo sobre la cultura Machalía. Y así más o menos comenzó todo. El financiamiento viene del Estado alemán, porque, bueno, yo soy investigador del Instituto Alemán de Arqueología, y es una institución estatal. Somos una subdivisión, aunque parezca extraño, pero sí pertenecemos al Ministerio de Relaciones Exteriores, es por la historia de Alemania, que hay este arreglo. Y nos conviene mucho porque entonces también tenemos un contacto muy estrecho con la Embajada de Alemania acá, que nos ayuda en muchas cosas también. Y, bueno, se logró de hacerlo. Y vamos a ver, ya hemos postulado para más financiamiento, ojalá que nos den, entonces se puede dar continuidad al proyecto. Lo que estamos haciendo acá es el primer pasito. Y después viene el trabajo real, que es el análisis de los materiales. Y de ahí se va a poder decir mucho más, o recién se va a poder decir algo en realidad, ¿no? Porque ahora estamos recuperando el material que después se estudia. Se están recuperando los huesitos de los animales que la gente comió. Muchos, muchas vértebras de pescado han salido, ¿no? Sobre todo muchas conchas. Entonces todo eso se estudia, después se sabe algo sobre la dieta de la gente. Se estudia la cerámica. También a veces en la cerámica quedan restos carbonizados de comida. Eso también se puede analizar y se sabrá qué plantas han comido. Y cosas así, estudios bien especializados, que nos van a dar en algún momento una idea de cómo vivía la gente acá. Porque no se trata solamente de tener lindos objetos, figuritas que se ponen en un museo y que quizás atrae a la gente. Sino es un proceso, digamos, de reconstruir la vida de la gente que vivía acá unos 2.000 años atrás. Gracias. Gracias. Gracias.